Hola, estamos en Ecuador, hemos subido desde baños en autobús para tener estas maravillosas vistas. Estamos aquí con unas vacas, que bueno, en principio parecían amistosas, pero cuando te vas a acercar, mete ahí, cabezazo. Y bueno, aquí tenemos el ternerito, que es un poquito lo mismo. Y bueno, ahí abajo, arriba, perdón, el motivo de la subida, que es la casa del árbol. No sé si podéis apreciar desde aquí. Al fondo tenemos el volcán, que está activo, está tirando candela, como dicen aquí. Y bueno, ahí tenemos también el columpio, dicen el columpio más alto del mundo, a ver si con el zoom se aprecia. Y bueno, estamos esperando a ver si quitan el candado para poder subir. Pero bueno, las vistas valen la pena, realmente. Venga, un saludo desde Baños, desde Ecuador.